Ven a mis brazos Es perdido el tiempo que va pasando Anoche soñé contigo y hoy casi no me levanto Porque quería retenerte en aquel sueño tan grato Oye mujer, cuánto te estaré queriendo que te nombro cada rato No importan las circunstancias, siempre a tu imagen le canto Por eso te estoy pidiendo, ven a mis brazos de encanto Te entregaré tu cariño apasionado Y así tendré tu amor que me está matando Ven a mis brazos, te pido mujer, te estoy esperando No te olvides que es perdido el tiempo que va pasando Anoche soñé contigo y hoy casi no me levanto Porque quería retenerte en aquel sueño tan grato Oye mujer, cuánto te estaré queriendo que te nombro cada rato No importan las circunstancias, siempre a tu imagen le canto Por eso te estoy pidiendo, ven a mis brazos de encanto Te entregaré mi cariño apasionado Y así tendré tu amor que me está matando Te entregaré mi cariño apasionado Y así tendré tu amor que me está matando Y así tendré tu amor que me está matando Y así tendré tu amor que me está matando Y así tendré tu amor que me está matando Y así tendré tu amor que me está matando